Odan, siguiendo con Shakira, con Sha, como dice Tali, mucho se dijo que la coreografía de la colombiana en el tema Te Felicito se parece a las chiripiorcas de mi chavo de mocha. Pero a ver cómo bailaba, cómo bailaba Gustavo. Sí, guau, guau. No, 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 no la domino. ¿Acaso Florinda Mesa demandará? Yo creo que más incluso Florinda no creo que pueda, tendría que ser la Fundación Gómez Fernández. Ay, no, 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 de veras. A casi ocho años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, este próximo 28 de noviembre, fue Florinda Mesa, viuda del comediante, quien confesó recurrentemente Chespirito, aparece en sus sueños. Siempre hacemos una misa, hago una misa allá y van los dos amigos que todavía sobreviven allá y amigos míos, familiares. ¿Lo sigues soñando? ¡Ay, claro! ¿Qué le dice en sus sueños? No, sueño distintas situaciones, pero sueño de verdad, por lo menos dos veces a la semana con él. Bendito sea Dios, fue una única forma de verlo y en las fotos en mi casa. Sueño lugares raros, como siempre sucede, que estamos en lugares que desconozco, que me encuentro en lugares rarísimos y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pero así son los sueños, raros. Por otro lado, la actriz aclaró si es verdad que tenía pensado demandar a Shakira por supuestamente haber utilizado pasos de Chespirito en la acrografía de su sencillo Te Felicito. Ah, no, es que ella sacó un video donde le dio la chiripiolca. Entonces, pero lo hace muy bien, ¿no? Entonces yo le dije que lo hacía tan bien que la iba a demandar. Pero era un comentario jocoso, la iba a demandar. Sí, pero luego, como sacaron tantas noticias y tanta especulación rara, falsas noticias de que la iba a demandar, pues tuve que aclararlo. Y cuando lo aclaré, hasta los fans empezaron a decir, a hacer chistes para eso. Y hablando de la colombiana, Florinda lamentó la situación que atraviesa la cantante tras su separación de Piqué, además de revelar que es fanática de la barranquillera. Sí, hombre, qué mal. Qué mal, pero ni modo, ¿no? Bueno, después de que Roberto dijo que era una de sus novias, tengo que ser fan. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que dijo que era una de sus novias? No, bueno, es que otro caso de algo que se genera en rumor y termina siendo tema de entrevista. Bueno, malinterpretado, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, no fue rumor, sino es una declaración que ella da. Florinda lo dice a tono de broma, pero es porque le preguntan, porque empieza a generarse esto de que, ¡ay, seguramente! Pero le preguntan y ella dice, sí voy a demandar, pero a manera de broma, ¿no? O sea, tampoco era como... Sí, no era de la nada, o que no hubiera pruebas. Y en caso de que, mira, si quisiera demandar, Shakira sería la menos involucrada en esta cuestión, porque, pues bueno, Shakira tiene un coreógrafo que es quien le monta y se tendría que hacer responsable por la creación de los pasos. Y ahora, yo creo que aquí lo verdaderamente importante es si Florinda Mesa ya está dentro de la concepción de la serie de Roberto Gómez Bolaños, porque el 18 espíritu, don Roberto, la dejó a ella como curadora de su obra, es decir, la que tiene que dar el visto bueno, y hasta donde entiendo, la han hecho, pero a un lado, o sea, no así tantito, así a un lado de todo lo que es Chespirito. Incluso, ella cuenta que cuando fallece Chespirito, tú vas a su casa y hay un cuadro así, o sea, se ve que había un cuadro ahí, otro cuadro acá, le digo, ¿y aquí Florinda? Esos que vinieron de la fundación de Roberto, se lo llevaron todo. ¿La desbocaron? Todo donde él aparecía, se lo llevaron. Máquina de escribir, computadora, cuadros, fotos, todo. Cuando fue su esposa, ¿cuánto tiempo? Digo, su pareja, muchísimos años, y su esposa también, ¿no? Exactamente.